¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Bienvenidos a otro videíto más, ya saben, aquí en su canal de tecnología, stream gaming y cocina para recetas, este, para tu mamá, para que cocine con 500 baros una semana. El día de hoy estoy muy emocionado, la verdad es que nos acaba de ver un paquete de DDT, que obviamente no es patrocinio, no es nada, porque lo acabamos de gastar de nuestro bolsillo. Mis ahorros, mi dinero se acaban de ir. Mis ahorros, mis ahorros, mi dinero. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué? ¿En qué te acabas de gastar el dinero, pinche chamaco, pendejo? Pues, nos acabamos de comprar unos, 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 unos. La verdad estoy muy emocionado, estoy bastante emocionado, porque hoy se culminan bastantes años de... Hacer un pendejo, intentar hacer esto de los videos, de... De stream, de todo esto, armar, por fin terminar de armar mi computadora, que es lo último que me faltaba, creo yo. Creo yo, obviamente, upgrade y esas cosas, lo vamos a ir viendo más adelante, pero, 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 el día de hoy termina esto, este proyecto. Este proyecto, este proyecto lo vamos a estar, estamos a comenzar uno nuevo con gráfica. Sé que para muchos dirán, ¿es que es una gráfica más? No. Atrás de esto hay mucho contexto, muchas cosas que sucedieron por otras razones, no la tuvimos, pero ya la tenemos. Así que, nos vamos a dejar de embrollos, y el día de hoy, vamos a ponérsela a esta computadora. Como pueden darse cuenta, esto es nuestra computadora, esta es la computadora que ustedes han visto siempre, que han ido viendo a lo largo de tantos, tantos años, que con esfuerzo de dedicación, deudas y lo demás, se ha ido, se ha ido, este, se ha ido concretando, ¿no? El día de hoy le vamos a poner esta tarjeta, y la verdad es que es la primera vez que pongo una, según yo no es tan difícil. Entonces, vamos a hacerlo, le vamos a enseñar cómo se instala, cómo se configura, porque obviamente, si ya la tuviste desde el principio, pues nada más es conectarla y se actualiza sola con los drivers. Pero en este caso no, porque tenemos que configurarla desde lo que es el GeForce Experience, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, por si te quieres comprar una GTX, no importa desde cuál, desde la 1050 Ti, desde ahí tiene el Experience, y desde ahí se puede ir actualizando para lo que sea. Así que, pues vamos a ello. Y bueno mi gente, aquí le vamos a hacer el unboxing, así saben que sí, saben que siempre hacemos unboxing de todas las cosas que nos llegan, así que esta no es la excepción. Aquí tenemos lo que es una GeForce GTX Gigabyte de 160 Super, de 6 GB, como pueden darse cuenta, así viene la caja. Aquí atrás viene lo que es todo su instructivo, todo el instructivo, aquí ya saben que lo podemos estar viendo, vamos a andar checando. Este, como pueden darse cuenta, aquí, ah no viene la dirección. Entonces, aquí está toda la información, y pues vamos a abrirla. Como pueden darse cuenta, la verdad es que no es una gráfica tan grande, pero es una gráfica bastante bonita. Y vamos a tratarla de este empaque, como pueden darse cuenta, es una gráfica... Si me cierro esto. Como pueden darse cuenta, es una gráfica, la verdad es que no pesa mucho, es una gráfica PSI Express, de 16 pines. Como pueden darse cuenta, es un papel anti-estática. Y pues nada, vamos a abrirla para ver como se ve por dentro. Y pues nada, vamos a abrirla para ver como se ve por dentro. Y bueno mi raza, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, quitarle esta parte, que es un vidrio. Quitamos este vidrio y lo llevamos a un lugar seguro, donde no le voy a pasar ni madre, porque así se me madreó uno y la verdad es que no está, no está nada cool, ¿ok? Si digo mucho y bueno mi gente, ahí no lo voy a decir. Bueno, excelente. Aquí, donde ven esta parte, es donde va lo que es la conexión PSI Express, que va directamente a la tarjeta gráfica. Como pueden darse cuenta, tenemos un pedo aquí, porque aquí tenemos unos cables. Entonces tenemos que redistribuir, por lo menos este cablerío que está aquí, para conectarlo directamente. Si quieres ver las especificaciones de la computadora, te las voy a estar dejando en la descripción, por si te interesa armarte una computadora como esta, que es muy bonita, buena, buena, y la de barata no tiene animados. Pero bueno, este desmadre que están viendo en este preciso momento, es por el cual se debe de hacer una buena gestión de cablero. Nuestra gráfica necesita una conexión de 8 pines, que por lo regular siempre vienen de esta manera, vienen 6 pines más 2. Algunas vienen más, algunas vienen menos, pero en este caso nos tocó esta conexión de 8 pines, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar cómo se conecta y dónde va. La cuestión aquí es que hice todo este desmadre para poderlo sacar. Entonces, una recomendación que yo les voy a dar es, hagan bien su gestión de cables, porque si no, en este caso, pasa esto. Y bueno mi gente, como pueden darse cuenta, al momento de intentar poner la mayoría de los cables, se me ha hecho bastante complicado. Entonces. ¿Son perros de qué? Y lo bueno es que siento la conexión del check-in esa. ¿Pero es que es un desmadre para este video, ¿no? Sí, hola. Se lo pongo en cámara rápida y yo les narro prácticamente lo que pasó, porque literalmente me tardé como 30 minutos intentando hacer eso. Y es bastante tiempo. Pero bueno, en resumidas cuentas, como vieron, el mayor problema que tuve, yo pensé que iba a ser el radiador y las mangueras con las cuales pasaba la refrigeración líquida. Pero no. Resulta ser que el problema más grande que tuve fue que el ventilador que tenía directamente en el radiador, que obviamente tenían sus conexiones atrás. Ese fue el problema. Lo tuve que desconectar, tuve que ver por dónde pasaban los cables. Entonces, y el problema no fue tanto por dónde pasar los cables, sino la cuestión de que, pues, los cables no eran lo suficientemente largos como para que alcanzara bien a ponerse como a un nivel y que se conectaran bien. Porque no alcanzaba ni por arriba ni por abajo de la motherboard. Entonces, ahí es donde me la complique un poquito, no se los voy a mentir. Pero, más que nada, porque dije, si no, tengo que desarmar casi la mitad de la computadora para poder ponerle ese ventilador o cambiarle los ventiladores. O sea, probablemente pasaron muchas cosas. Pero al fin y al cabo, lo logré poner de la parte inferior a través de la gráfica, por donde está la motherboard y donde está la conexión de tres pines. Entonces, ya se lo pude conectar. De hecho, se lo pude conectar bastante fácil. Ahí, como vieron, vi bastante vueltas. O sea, no, 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 yo estaba... Ay, no. Esto va a terminar mal. Pero, bueno, creo que terminó bien. Y creo que conectarla fue lo fácil. Encenderla y que funcionara, creo que fue lo difícil. Pero, pues, ya lo van a ir viendo ahorita ahí en el video. Así que, pues, nada. Los dejo con el chonzo del PC. Y, bueno, mi gente, como pueden darse cuenta, ya está aquí la superwapica. Obviamente, usamos un adaptador. ¿Por qué? Pues, obviamente, no tenemos... Tenemos dos pantallas, ¿no? Tenemos como tal un... Este... Un monitor. Y así quedó. Como pueden darse cuenta, lo conectamos directamente a su display port. Ya está bien metida. Ya no se zapa. Le pusimos esos pines de ocho pines. Y pudimos acomodarle este cablecito que está aquí. Eso lo pudimos acomodar directamente a... A lo que son los ventiladores. Y así quedó la gráfica. Ahorita lo que más a mí nada más me preocupa es que encienda y que prenda todo. Y que esté todo conectado. Así que, pues, vamos a ver qué tal. Si entiendes, si explotas, si lloras y ya no me vuelven a ver. No les voy a mentir. Este... Estoy... Mira, estoy sudando del puto nervio. Ya la conectamos bien. Se supone que ya está bien conectada. No debe de fallarle ningún pino. O sea, ya le chequeé todo. Ya está todo bien. Entonces, es cuestión de prenderlo. Diría el meme, es un salto de fe. Como diría Spider-Man. Ya tengo las dos pantallas prendidas. Se supone que... Debe de jalar esta pendejada. Así que... Hasta el momento no ha pasado nada. No ha explotado. Y eso que ya le dije. Espérame, es que estoy... Según yo, la gráfica y todo ya prendió. Pero volvemos a lo mismo, güey. No, este es el puto teclado y no me da video, güey. Ni siquiera se está prendida. Ay, pendejada cosita prendida. ¡Ja, ja, ja! Hey, cabrón y gente, ¿qué creen? Bueno, recapitulando todo lo que pasó. Ya pusimos lo que es la gráfica. Ya pudimos armar varias cositas. Pero tuvimos un inconveniente. Ya descubrimos por qué no quería prender la perra computadora. Ahora, resulta ser que este cablecito. No sé si alcancen a ver. Este rojito que está ahí. Ese rojito lo tengo yo conectado a lo que es un disco duro. Un HDD. Y creo que el cable está fallando. Porque literal no me dejaba entrar la BIOS. Y resulta ser que me puteó el Windows. Entonces, las cosas sucedieron así. Así que ahorita estamos instalando el Windows otra vez. Lo bueno es que tenemos nuestra USB puteable. Y pues nada, funcionó bien ahí tener la gráfica. La verdad es que no sé si no le esté pegando un ventilador. No suena que le pegue ningún ventilador. Y esta madre que se supone que va aquí para sostenerla. Ok, ahí ya le está pegando. Entonces, yo creo que lo vamos a cambiar de lugar. Pero, terminando la configuración y todo. Vamos a mostrarles cómo quedó. Y cómo hacer que detecte como tal. La configuración de la GTX. Entonces, no puedo estar presente. No, noies. No, noies. Noies. Niño. Noyes. ¡Gracias!